Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video súper importante e interesante para la mayoría de ustedes. ¿Por qué razón? Bueno, bien sencillo. El día de hoy es un capítulo más de 0 a 1 millón. Y así es, cada vez nos estamos acercando mucho, mucho más a esta meta, ¿no? El día de hoy, pues bueno, les vuelvo a traer otro día más con más filtros. ¿Por qué? Porque el día de hoy nos agregaron SBCs que nos van a dar demasiado beneficio, ¿vale? Vamos a pasar a ver qué son los SBCs que nos van a dar mucho beneficio. Y de cara a ello, les voy a dar los filtros para que puedan traer. Así que sin más, vamos a empezar. El video de hoy es muy corto, muy sencillo y con mucho posible beneficio para todos ustedes. Número 1. Vamos a aprovecharnos de lo siguiente. Primero que nada, tenemos el League One Dots Challenge 4 todavía activo. Este League One Dots, perdón, de desafío número 4, nos pide un jugador de la League One, ¿ok? Eso es importante, especial. Ojo al dato. League One especial, ¿vale? Siguiente dato. Nos vamos a ir a marquesinas. Las marquesinas del día de hoy fueron mega marquesinas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más de 4 enfrentamientos. En estas marquesinas hay 6 partidos y toda la comunidad va a hacer estas marquesinas. ¿Por qué? Porque nos están dando un pack de jugadores especiales que es un pack de 50k, ¿no? Entonces, toda la comunidad va a hacer marquesinas sí o sí. Ahora, ¿qué nos interesa más? Bueno, los primeros países como tal, pues pueden ser o no de tradeo para algunos de ustedes. Si tú tienes, por ejemplo, bronces o platas de ellos, probablemente te puede ir bien. Pero lo que nos interesa a nosotros son los tres últimos, ¿no? Croacia, Francia, España, Portugal e Italia y Alemania. Esos son los tres que nos interesan a nosotros para tradear. Nos piden de 79 o más de media. Esto es clave. También nos piden sí o sí un jugador español, sí o sí un jugador portugués, sí o sí un jugador italiano, sí o sí un jugador alemán. ¿Ok? Esto es importante. Ahora, en cada una de estas también nos pide un jugador especial, si te das cuenta en los requisitos. Y bueno, ya dependerá totalmente a tu propio criterio las otras nacionalidades que incluyes en cada SBC. Pero lo importante, te lo acabo de recitar, ¿no? Ahora, ya que viste todo esto, todavía no para. Los filtros se van a ayudar todavía más del SBC de token del día de hoy. Que es el SBC TOTS número 5, ¿ok? El desafío número 5, TOTS Challenge número 5. Que como pueden ver por acá, pues bueno, nos pide un jugador de Francia, nos pide de la misma liga máximo 5 y nos pide un especial, ¿ok? Entonces, si tú te das cuenta ya, tenemos filtro especiales con filtro de comunes para usar el combo. Tenemos filtro de Francia, tenemos filtro de Ligue 1 y tenemos el filtro de España, Portugal, Alemania e Italia. Son prácticamente todos los filtros que puedes estar usando. Y ahorita vamos a hablar un poco de ellos porque hay unos que obviamente te van a dar más beneficio que otros. Por ejemplo, como puedes ver en pantalla, pues yo tengo por aquí algunas ventas de centrales de Alemania. También tengo centrales por acá de España. Pero lo que más está dando beneficios, lo vas a ver a continuación, son los franceses, ¿vale? Los franceses, por ejemplo, porteros, se encuentran por 3.000 monedas. Los centrales franceses también, que vas a ver por acá, bueno, los laterales incluso, vas a notar que hay unos por 1.500, 1.700 y demás. También vas a notar que hay centrales franceses que están casi a 2K, ¿no? Entonces, todo esto te va a ayudar muchísimo a sacar beneficios. Como pueden ver, pues bueno, yo he estado haciéndolo y he estado sacando bastantes moneditas actualmente. Va media hora prácticamente después de contenido, yo he estado tradeando. Tengo por aquí algunas compras, ya saben que las compras siempre se las recomiendo. En el grupo de tradeos todavía tengo 44 cartas por vender, todas estas. Estas compras todas se las mandé al grupo de tradeos de mi parte y de parte de Sam. Les voy a mostrar para que lo vean. Aquí en cosas importantes les digo yo, justo a las 11, 11 de la mañana. Para marquesinos vamos a la sencilla, oro españoles, oro españoles, oro españoles. DFCs de Portugal, de Francia y de Alemania. Y extremos de Francia y Alemania. Ahora, no solo eso se les agregó, también tenemos un mensaje grandísimo por parte de Sam. Que aquí abarca todos los enfrentamientos que salieron prácticamente. España-Portugal, República Checa contra Suiza. Sale Bélgica-Holanda, también salió el partido de Francia. Sale el partido de Italia. Sale el partido de... creo que faltó uno que no pusieron por acá. A ver, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sí falta uno, que no recuerdo cuál es el que hace falta por acá. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? Ya tenemos todo esto para tradear. Los que hayan invertido sacaron bastante beneficio. Como saben, aquí les dice, oro especiales y comunes más 78 y media. Entonces, los que ya compraron del grupo de tradeos sacaron bastantes beneficios. Y bueno, espero que les vaya bastante bien ahí en la canjeada de moneditas. Los que no estén en el grupo, no pasa nada. Para eso son los videos de 0.000.000, para que estén tradeando activamente. Como pueden ver, yo ya vendí 87 cartas de 100 que tengo en venta. Todas las cartas que he vendido, si pueden ver ustedes, son centrales, son laterales. O sea, tengo un poco de todo, si se dan cuenta. No es como que yo me enfoque en una posición. Tengo laterales, tengo porteros, tengo extremos, tengo delanteros. Tengo por aquí un delantero incluso en venta. Miren, acá tengo hasta de Portugal. Entonces, tengo un poco de todo, ¿no? Bueno, ya ustedes lo irán haciendo conforme vayan viendo los filtros. Primero que nada, vamos a empezar con oro únicos, defensas centrales de Alemania. Si ustedes se vienen para acá, van a ver que, bueno, yo los vendí por más o menos este precio. Que son unos 1.600 a 1.700 más o menos. Lo único que tienes que hacer tú es venirte aquí a las pujas y ponerle 1.200. Todo el que te lleves por 1.200 como máximo, lo vas a poder revender hasta 1.700. 500 de profit por carta. Hay cartas como Zule, por ejemplo, que está aquí por 800 y etcétera, que te puedes llevar una infinidad de cartas. Mira cuántos alemanes hay por acá. Todos estos te los puedes estar llevando por menos de 1.200 y todos estos los vas a revender a 1.700. No lo olvides, ¿vale? Le voy a pujar máximo a 1.200 en dado caso que me lleve... Miren, por ejemplo, este ya está a 2.300. La gente a veces empieza a pagar exorbitantemente los precios. También vamos a aplicar el mismo filtro, pero ahora lo vamos a aplicar con los comunes, ¿vale? Vamos a aplicar el filtro de los comunes por acá y vamos a ver en cuánto están en este momento los centrales comunes de Alemania. ¿Por qué? Porque también sirven los comunes, ¿vale? Los comunes de Alemania se encuentran más o menos por 1.800. Y si te das cuenta los ponen hasta 700 monedas. Entonces es muy fácil snipearlos y revenderlos. Aquí están a 1.800. Lo mismo, vuelves a hacer 1.200 y te pones a snipear. Si no te gusta o no sabes snipear, pues simplemente vete a las pujas. Vas a encontrar muchas pujas de estos tipos de alemanes para que puedas como tal tradearlos. Miren, me acabo de llevar uno a 650 cuando están a 1.800, ¿no? Entonces es muy fácil que tú vayas sacando monedas con este tipo de filtros, ¿vale? Vean cuántos salen. Son muchísimos los que van saliendo. Y todos estos los puedes ir revendiendo sin ningún problema con la cantidad de 1.800. Obviamente conforme pase el tiempo, pues van a ir bajando un poco tus centrales. Entonces vele bajando con tal de que ganes 500 por carta. Es decir, si la carta ya no está a 1.800, ya está a 1.300, pues los compras a 800. Vas y snipeas a 800, ¿vale? Para que tú entiendas que la diferencia tiene que ser de 500 monedas siempre para que tu filtro valga la pena. ¿Ok? Ya viste que lo puedes hacer con comunes, lo puedes hacer con especiales. Y lo puedes hacer en puja y en snipe de Alemania. Ahora, también lo puedes estar haciendo con los laterales de Francia, como ya lo viste, ¿no? Los laterales de Francia. Bueno, es más, vamos a empezar con el filtro de centrales de Francia. ¿Por qué no? Vámonos con Francia por acá. Centrales. Y vas a ver que también están carísimos de precio actualmente los centrales de Francia. Se encuentran más o menos con unas 2.300 monedas aproximadamente. Miren, salen hasta en 400. No me lo llevo, pero bueno, hay hasta en 1.500 por aquí. Y todos se encuentran por 2.300, 2.400 monedas. Yo te recomiendo que los vistes a 2.400. ¿Qué vas a hacer? Únicamente lo único que tienes que hacer es 500 o menos a lo que a ti te guste. Lo snipeas y lo revendes. Sencillo como eso. Vas a ver que sí salen los jugadores. Sencillamente, ahora, lo difícil es llevártelos, ¿no? Pero de que salen los jugadores salen y tú te vas a poder llevar bastantes jugadores. Si te pones a snipear o a pujar. Miren, ahí salió uno. No me lo llevé. Pero bueno, eso se trata prácticamente, ¿no? Si no puedes snipear o te hartas de snipear. Lo único que haces, te lo vuelvo a repetir. Vienes a pujas y checa cuántos jugadores de oro tienes de Francia para estar pujando. Es una infinidad de cartas. Todas estas tienen un minuto en el mercado. Quiere decir que tienes mucho tiempo y muchas cartas por pujar, ¿vale? ¿Qué haces? Te vienes por acá, le pujas, por acá le pujas, por acá le pujas. Sencillo como eso. No tienes nada más que hacer que pujar y pujar y pujar cartas. Este, y bueno, intentar ganarlas. Te lo repito. Están como a 2.300 en este momento. Por ejemplo, este que está a 3K, pues no lo vayas a comprar, obviamente. Y así, sencillamente, tú te vas pujando las cartas. Si están por 2.300, que le saques 500 a cada carta es mucho beneficio. Se los prometo. Van a ustedes a darse cuenta que de 500 en 500, tú piensa que vendes 100 cartas de 500 monedas. Ya sacaste 50.000 monedas con 100 cartas de 500. Imagínense que yo aquí estoy vendiendo 88 ya. Por 500 cada carta son 50K limpias al día que estás sacando. Ahora, si le das más tiempo a esto, tú estarías sacando mucho más. Después de este filtro nos vamos a los únicos centrales franceses. Que también están caros, los únicos centrales franceses. Se encuentran por encima de las 2.000. Están más o menos por 2.400. Lo que vas a hacer es exactamente lo mismo. Vas a venir para acá, vas a aplicar el filtro. Y vas a buscar cuál te interesa y lo revendes. Por ejemplo, ahí me salió una 1.800. Que vendido a 2.400 era muy buen profit. Así que, pues, por 1.800 está muy bien comprado. Lo vas a listar a 2.400. Si no te salen, ya lo sabes. Te vas a las pujas y listo, ¿vale? No tienes nada más que estresarte ni que hacer más que ello. Vienes para acá. No me salen en el apartado de pujas. Perdón, en el apartado de compra. Ya me vengo a las pujas. Y mira cuántos jugadores vas a tener por menos de los 1.800 que estás buscando tú, ¿no? Entonces, bien sencillo. Vamos al siguiente filtro. Porteros, ¿vale? Posición portero de Francia. Van a ver por acá ustedes exactamente lo mismo, pero con mucho mayor beneficio. Este te va a dar demasiado beneficio este filtro. Y si es especial, pues, mucho más todavía, ¿no? Como pueden ver, se encuentran más o menos por 3.300. 3.200 todos los porteros. Entonces, ese precio los puedes estar vendiendo. Y si te vas al valor de únicos, las cartas suben mucho más de precio, ¿vale? Los porteros únicos de Francia están más o menos por 5K. 4.300 hay aquí 2, 3 más o menos. Ponle que a 4.300 lo vayas a vender, ¿no? Ponle que más o menos lo vas a vender a 4.300. Entonces, lo único que vas a hacer es 3.800 y lo que te salga es Nike. Por ejemplo, este me lo llevo a 3.100. Yo ya le saqué 1.200, ¿ok? Lo voy a listar a 4.300. Ahorita, pues, no cabe. Pero, bueno, sencillo como eso. No tienes que hacer más. Bien fácil estar sacando monedas en este momento. Te recomiendo que apliques los filtros. Como te vuelvo a repetir, tienes muchos filtros por hacer. Aplica el de Francia, la League One. Te va a ayudar muchísimo. Laterales, centrales, porteros. También tienes el apartado de filtros de las marquesinas. Que no ocupas aplicar el filtro de League One. Simplemente aplicas Francia. Y que tenga media más 79. Y te va a dar muy buen beneficio. Y aparte de, puedes aplicar lo que es. Buscar filtros con españoles, con portugueses, con italianos y con alemanes. Todos estos filtros te van a dar mucho beneficio ahorita. Y como ya sabes, centrales, laterales y porteros. Para estar sacando mínimo tus 50k diarios. Y te vuelvo a dejar el dato. 50k diarios por 30 días. Estarías sacando después de un mes. Como mínimo un millón y medio. ¿Vale? Que son millón y medio 50k diarias. Ok. Si tú estás sacando más al día. Por ejemplo, sacas 100k diarias. Al mes. Deberías de tener 3 millones extras en tu cuenta. Que ¿quién te los va a regalar? Ni siquiera EA con recompensas. ¿Vale? Espero que te sirva el dato. Espero que te haya gustado muchísimo el video. Si fue así, no olvides regalarme un like. Suscríbete si no estás suscrito. Y recuerda que comentando estás participando. Para una entrada al grupo de tradeos gratuito. Te mando un fuerte abrazo. Un beso. Y te espero en un próximo video. Hasta la próxima chicos. Chao. Chao.